Bueno, entonces damos paso a la siguiente conferencia, que se titula ¿Dónde quedó mi rádula? Taxónomos mexicanos en los trópicos y hasta el polo norte, por la doctora Andrea Zamora Manes. Ella es bióloga egresada de la FESH Iztacala, tiene una maestría en sistemática en la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en biología evolutiva en la Universidad de Bergen, Noruega y una especialidad en gestión de sostenibilidad empresarial por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. La doctora Zamora fue profesora titular de las asignaturas de sistemática y diversidad de animales de la Facultad de Ciencias de la UNAM y lideró la jefatura de educación en ciencias y sociedad en el entonces Instituto de Ciencias de Tecnología del Distrito Federal antes de emigrar a Noruega para realizar sus estudios de doctorado. Andrea ha sido profesora de diversos cursos en la Universidad de Bergen, es autora de múltiples artículos científicos sobre la evolución y el descubrimiento de nuevos linajes evolutivos de moluscos marinos y ha sido investigadora invitada en varios museos de historia natural y en centros de investigaciones marinas en Europa, Estados Unidos y Japón. Actualmente vive en la Universidad de Trondheim en Noruega, donde trabaja como taxónoma y consultor ambiental para la industria de la producción de salmón en fiordos noruegos. Recientemente fue designada directora de ciencia y tecnología por el Instituto de Mexicanos en el exterior del gobierno de México y por la red global de mexicanos calificados Capítulo Noruega. Su labor en este cargo es vincular a México con Noruega en los terrenos de la academia, la ciencia y la tecnología. Bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Andrea Zamora, si nos hace favor de compartir su presentación. Buenas tardes, ¿están viendo mi pantalla? Ya, estamos viendo tu pantalla. Sí, correcto, se ve. Ya, ¿están viendo una babosa marina que tengo ahí en la pantalla? Sí, correcto, se ve bien. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero darles las gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo este espacio virtual con todos ustedes. Es realmente un honor estar en contacto con otros investigadores y con estudiantes mexicanos, estudiantes de biología y futuras generaciones de biólogos. Y es realmente un privilegio para mí estar en esta tarde con ustedes, en la cual les voy a hablar un poquito, o mucho, si se puede, de la investigación que he estado haciendo en los últimos años y del trabajo que he venido realizando en el tema de la taxonomía de moluscos. Si me lo permiten, si me dan su atención, voy a hablarles en los próximos minutos. Vamos a hablar sobre qué son los moluscos, para qué y por qué estudiar este tipo de organismos. También les voy a presentar la familia Aglágide, que es una familia de babosas marinas. Les voy a hablar un poquito de la sistemática, de la filogenia y de su distribución geográfica. Después les voy a presentar un poquito sobre la nueva familia Aglágide, posparto, algo que yo les llamo posparto. Ahora, más adelante les voy a explicar por qué. Y un poco sobre la labor de los taxónomos en los trópicos y cuál es su rol, cuál es el rol de los taxónomos en el impacto ambiental. Y al final, pues espero tener todavía su atención y tener una amena ronda de preguntas e interacción con los estudiantes y con el público que me está escuchando. Bueno, entonces les voy a presentar a los moluscos. Estoy segura que muchos de ustedes ya los conocen, pues seguramente se los han comido, los han pisado, los han molestado, les han echado limón con sal, se los han comido en un cóctel, en un vuelve a la vida. Este grupo es muy bonito, con aproximadamente 150 mil especies. Son conocidos popularmente como caracoles, almejas, ostras, ostiones, pulpos, calamares, babosas, quitones o cucarachas de mar, lapas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, los moluscos tienen una gran variedad de formas, estructuras, colores, tamaños. Estos, por ejemplo, que son los caracoles típicos que seguramente muchos de ustedes tienen adornando en sus casas. Estas son las lapas, los bivalvos o moluscos que tienen dos valvas, los quitones o cucarachas de mar, los escafópodos o moluscos en forma de diente de elefante. Y algunos otros que son un poco más raros de ver, como este parque no existen en mares mexicanos, pero son especies también muy bonitas y también son moluscos. Hay moluscos también, como en esta gráfica, perdón, les muestro más o menos toda la diversidad de esas 150 mil especies que se conocen. La mayoría de ellos están distribuidas en el Indo-Pacífico, en mares, otro, aproximadamente un 8% está en el Atlántico Oeste, un 20%, 19%, perdón, está distribuido en el Atlántico Tropical, en el lado del Caribe, por ejemplo, en el Caribe y Golfo de México. Y el resto de las especies, bueno, están distribuidas en una serie de regiones en el mundo en donde, bueno, la mayoría, como ustedes pueden ver, es Indo-Pacífico, son especies tropicales, pero hay un gran porcentaje de especies de moluscos en el Antártico, por ejemplo, en el Sub-Antártico y en otras regiones del planeta. Entonces, estamos hablando de un grupo bien abundante, el número de especies. Aquí les muestro yo una gráfica que tomé de este artículo, Boucher y colaboradores que en el 2015 mapearon cuántas especies se han descubierto desde la época de los 30 hasta el 2014. Y si ustedes pueden ver, pues hay una, perdón, hay una tendencia, pues en aumento, la cual se ha incrementado, pues a partir de 1999 en adelante. Y en el 2000, hasta el 2014, por ejemplo, anualmente se descubrían alrededor de 630 especies de moluscos, más o menos. Sin embargo, bueno, en este mismo artículo se habla de una estimación de 300 años para poder describir todas las 300, se tomarán alrededor de 300 años para describir las 150 mil especies de moluscos que están ahí esperando a ser descubiertas, ¿no? Entonces, tenemos un, pues, un gran trabajo que hacer y desafortunadamente, pues a veces el tiempo, las energías y los recuerdos, pues no nos alcanza que más quisiéramos poder describir todas esas especies. Pero regresando a los moluscos, les puedo comentar que los moluscos, pues tienen un gran registro fósil. Aquí tienen, por ejemplo, les puse en esta presentación algunas imágenes de los amonites, que seguramente ustedes los han visto por ahí en algún puesto de artesanía, siempre están ahí presentes. Los amonites eran muy abundantes. Los amonites, bueno, eran moluscos con una concha espiral y plana, no quiere decir que fueran totalmente planos como un plato, sino espirales en un solo plano espacial. Pero también habían especies como esta, que son amonites heteromorfos, que imagínense que es como un, la concha era como si un resorte lo alargaran hacia arriba y lo desenrollaran. Y esta foto me gusta mucho porque es muy fácil imaginarse que este tipo de amonites, pues, fueron los precursores de los moluscos espirales que conocemos actualmente. Me gusta mucho hablar sobre los amonites porque también, bueno, son moluscos y nos dan una idea de la diversidad y de lo antiguo que es este grupo en el planeta. Los amonites fueron tan grandes como este que ven aquí. Y, pero también había amonites pequeñitos, ¿no? Aquí les puse unas fotos que me parecen también bien interesantes. Les puse una foto del Nautilus, que es el Nautilus pompilus, que es un cefalópodo que existe en el Indo-Pacífico. Y esta foto que está aquí es de un fósil de Nautilus colectado en Chile en 1880 con anotaciones de campo hechas ni más ni menos por Charles Darwin. Entonces, me gusta mucho también este tipo de fotografías porque aquí podemos ver cómo escribía Charles Darwin en los ejemplares que él colectó. De hecho, este no lo colectó él, pero él fue el que hizo las anotaciones en las etiquetas, las cuales, pues, después fueron integradas al Museo de Historia Natural en Londres. Me parece una foto muy bonita porque es difícil ver la letra, la letra manuscrita, la mano escrita por ni más ni menos que Charles Darwin, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pues, para recomendarles a los chicos que me están escuchando y decirles que, bueno, esta pandemia es desafortunadamente un impedimento para tener las clases presenciales en la universidad, pero no es un impedimento para seguirnos preparando y seguir aprendiendo y lo que les voy a enseñar aquí es un link que nos lleva a la colección digital del Museo de Historia Natural de Londres, que, bueno, los museos como tal y sus colecciones biológicas son un recurso para estudiar la biodiversidad muy útil y al cual pueden ustedes acceder desde cualquier parte del planeta, el acceso es libre, es gratuito y ustedes aquí pueden, por ejemplo, si estamos hablando de moluscos y si ustedes aquí escriben la palabra moluscos, que tienen que escribirlo en inglés, tenemos por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cuántos ejemplares hay y para hacer un poco más visual nuestra búsqueda, vamos a ver, por ejemplo, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí están, se despliegan una serie de imágenes y una serie de fotografías de los libros en donde está toda la información de colecta de estos organismos, algunas son escritas a mano, pero lo que ustedes pueden ver en esta base de datos de las colecciones biológicas de muchos museos del mundo que afortunadamente están digitalizadas, por ejemplo, esta primera imagen que está aquí, pues ustedes pueden apreciar organismos que fueron colectados en diferentes momentos y en diversas partes del planeta y que están depositadas ahí en los museos y pueden echarse un clavado a navegar y ver la diversidad de muchos grupos de animales, no solamente moluscos, pero hay, por ejemplo, hay colecciones entomológicas, en colecciones de mariposas, colecciones de escarabajos, de mamíferos, etc. Entonces, me gusta, pues, y es ampliamente recomendable, les aconsejo mucho a los chicos que se echen un clavado en las bases de datos de museos del mundo y también puedan apreciar la biodiversidad en estos recursos, que es muy interesante y como les digo, pues es gratuito, no necesitan tener ningún tipo de licencia o acceso especial. Entonces, ese fue un pequeñito paréntesis antes de seguir hablando de los moluscos. Y bueno, los moluscos, ya les dije que son aproximadamente 150 mil especies, son animales con cuerpo blando, son bilaterales, quiere decir que si ustedes trazan una línea exactamente por la mitad de este organismo que es bilateral, van a tener dos ejes exactamente iguales, pero también hay muchas especies asimétricas. Hay algunos moluscos que tienen concha, algunos moluscos que no tienen concha o si la tienen, está interna o reducida o cubierta por la carne de su cuerpo. Tienen los moluscos un sistema nervioso bien desarrollado en muchas especies, por ejemplo, los pulpos que me imagino todo el mundo ha escuchado, los pulpos son organismos inteligentes y el mejor ejemplo de la inteligencia de estos pulpos, no sé si ustedes recuerdan el pulpo Paul, que se encargó de adivinar quiénes iban a ser los ganadores de la Copa Mundial en el 2010, si no mal recuerdo, no soy adicta al fútbol, pero lo interesante de este pulpo es que tenía la inteligencia necesaria para abrir una de las dos cajas que le presentaban y sacar el pedazo de mejillón que estaba aquí adentro. Entonces estos pulpos son inteligentes, los moluscos, algunos de ellos tienen un sistema nervioso bien desarrollado y una inteligencia asociada a este sistema. Los moluscos hay en mar profundo y en aguas someras también, a pocos metros de profundidad, no basta más que ir a la playa y caminar un poquito sobre la arena y ahí van a estar los moluscos, que son las conchitas que normalmente estamos ahí colectando. Los moluscos están presentes en todas las latitudes del planeta, hay moluscos en todos los trópicos, subtrópicos, en regiones polares también y este grupo en particular son los aplacóforos, perdón, que no parecen moluscos, pero son moluscos y tienen la particularidad de tener espículas o espinas en su cuerpo, ¿no? Y estas espinas nos ayudan a identificar de qué especies estamos hablando. Estos también hay en México, pero desafortunadamente no son muy estudiados en México. Los moluscos son muy abundantes en el medio marino, pero también hay dulce acuícolas en cuerpos de agua, dulce y también hay especies terrestres, los moluscos terrestres son muy bonitos también. Y bueno, los moluscos son un grupo en donde podemos apreciar una gran diversidad de estrategias adaptativas, como esta ilustración que ustedes ven aquí que ejemplifica 206 especies de nudibranquios, que es el grupo de los moluscos, yo podría decir que uno de los grupos más en donde vemos esta gran variedad de colores, medios, estrategias adaptativas y no hay más que ver, por ejemplo, este, que tiene unas formas que son extensiones de su parte dorsal, bien características, este en particular y este otro que ven aquí, son babosas marinas que viven encima de corales y han desarrollado la capacidad de simbiosis y de incorporar los nidosistos de los corales en sus ceratas, o así se llaman las proyecciones de su dorso, y los cuales se utilizan, así como los corales que utilizan los nidosistos para defenderse de sus depredadores, pues también los nudibranquios mimetizaron esa estrategia. Viven encima del coral, se alimentan del coral y encima de todo, pues les roban sus nidosistos y los integran en su dorso, que es una estrategia adaptativa impresionante. Algunos de estos nudibranquios, perdón, moluscos de este grupo, incluso pueden hacer fotosíntesis como este que ven en la imagen. Imagínense un animal fotosintético, que es difícil de imaginar, pues existe en este grupo. Esta que es una elicia o una lechuga de mar, que tiene la capacidad de producir energía. Y hablando de adaptaciones maravillosas en el grupo de los moluscos, pues les quiero presentar a este, que es un molusco que fue descubierto apenas en el 2015, en ventilas hidrotermales en el sur de, en el océano Indo-Pacífico, que aquí ven, este es el sur de África, este es Madagascar, y aquí en las trincheras oceánicas, en el océano Indo-Pacífico, están, encontraron, encontraron a este caracol que tiene la peculiaridad de, su concha está cubierta por sulfuro de hierro, es una concha bien pesada, proporcionalmente al tamaño del molusco, y además si ven ustedes el pie, que es la estructura que utilizan literalmente para caminar, como lo ven aquí en el video, el pie es escamoso, y el pie está cubierto por pirita, que es este mineral parecido al oro, y el cual la protege de las altas temperaturas, y le da la, le permite desplazarse tranquilamente a 300 grados centígrados, y ahí está. Entonces este fue descubierto hace apenas unos años, y me parece maravilloso, o sea, aquí podemos ver ejemplos clarísimos de adaptación y de evolución en el grupo, evolución de las especies. ¿Cómo es que estos animales se adaptaron a vivir a 300 grados y a 2.800? Imagínense la presión sobre ese animal, ¿no? Entonces la charla, esta charla se llama, ¿Dónde está mi rádula? ¿Y qué es la rádula? Pues la rádula es una serie de dientes que tienen los moluscos para comer, los utilizan para raspar rocas, o para raspar plantas de las cuales se alimentan, o para capturar a sus presas. Entonces lo que ustedes ven aquí, pues es un esquema de la rádula de un molusco, esta es la boca, y aquí tienen ustedes la rádula que es una serie de dientes, una serie de hileras de dientes, que aquí ven ustedes un esquema en tercera dimensión de diferentes tipos de rádulas en los moluscos. Y bueno, son, son, las rádulas tienen un diente central que se llama diente raquidio y una serie de dientes laterales. La disposición y el número de este, de estos dientes nos ayudan a nosotros, los taxonomos, a identificar la especie de la cual estamos estudiando, ¿no? Entonces aquí ven, por ejemplo, el que está en color rojo es el diente raquidio, que en este tipo de rádula es un diente muy delgadito, nada más alargado, y después vienen la serie de dientes laterales y los dientes marginales que son en color amarillo. Aquí tenemos el mismo diente raquidio en color igualmente rojo, pero la forma, si ustedes se dan cuenta, pues es más redonda, más grande. Y este, por ejemplo, que es un diente nada más en forma como si fueran dientes de tiburón, dan esa idea, y aquí también, que es así, apenas un diente. Hay algunos moluscos que tienen una modificación de esta rádula a manera de arpón, y voy a hablar un poquito más de ese más adelante. Me gusta mucho hacer esta analogía, los dientes de los moluscos evolutivamente no tienen nada que ver con nuestros dientes, sin embargo, me gusta hacer la analogía porque nosotros, como ustedes saben, tenemos una fórmula dentaria que nos identifica como seres humanos, y no nada más a los seres humanos. Muchos mamíferos pueden ser identificados por medio de su fórmula dentaria. Nosotros tenemos 32 dientes cuando somos adultos, y esta es nuestra fórmula, ¿no? Dos incisivos arriba y abajo, un canino arriba y abajo, dos premolares y tres molares. Es multiplicado por dos, pues son nuestros dientes, y es la dentadura humana. El humano es la manera de identificar sus dientes. Pues los moluscos también tienen una fórmula radular. Esta fórmula radular, por ejemplo, es del caracol con pies camoso que les había mencionado antes, y este número uno significa que tienen un diente raquidio que está aquí en el centro, si ustedes pueden apreciar, es más grande que los demás, y está en el mero centro, y a partir de ahí tiene cuatro dientes marginales, uno, dos, tres, cuatro. Aquí se ven un poquito más claros en esta primera hilera, uno, dos, tres, cuatro. Y después una serie de hasta 50 dientes laterales, que los 50 no salen aquí en la foto, pero de aquí en adelante pueden tener hasta 50 o más, ¿no? Entonces, la rádula tiene fórmula radular, es diferente según las especies, y nos ayudan también a los taxonomos a identificar a las especies de moluscos. Lo que estamos viendo aquí es un gasterópodo del género conos, que tiene la rádula modificada a manera de arpón, y además tiene glándulas de veneno asociadas a este arpón. Entonces, lo que ven ustedes en el video es este conos, esta especie de conos que está enterrado en la arena, y este tubito que ven que sale por aquí por el video, es su probosis o su boca, la cual saca, es una boca bastante larga, saca, inyecta al pez con su arpón, le inyecta veneno y después se lo come. Es una estrategia bien interesante, y voy a mencionar un poquito más adelante sobre este conos, la importancia que pueden tener para estudios bioquímicos, pero es muy interesante también ver este tipo de adaptaciones. ¿Por qué y para qué estudiar este tipo de organismos? Bueno, los moluscos se comen, se cultivan, y su cultivo representa recursos económicos para los países. Aquí les puse tres ejemplos, que son el abulón rojo, el callo de hacha, que seguramente lo han comido, es bastante sabroso, y el pulpo. Entonces, les puse como ejemplo, más o menos el kilo de abulón rojo cuesta alrededor de 1.700 pesos, el kilo de callo de hacha, 650 pesos, y el kilo de pulpo alrededor de 195 pesos. El cultivo de moluscos tiene un gran potencial, pero muchos retos y muchas oportunidades relacionadas a ellos. Desafortunadamente en el mundo no se cultivan una cantidad de moluscos que pueda ser competitiva con otros productos del mar. Sin embargo, la calidad de proteína que proviene de los moluscos es de muy alta calidad. Y bueno, es toda una industria con mucho potencial que yo espero que en los próximos años se siga desarrollando en nuestro país y sea una fuente muy interesante de ingresos para nuestro país. Aquí les pongo yo un ejemplo. Esta es una gráfica en donde ustedes pueden ver la huella de CO2, gases atmosféricos, que se producen, por ejemplo, en los diferentes tipos de comida. Aquí hay una lista de diferentes alimentos y el número uno, el tipo de alimento que más gases atmosféricos que son causantes del cambio climático es la carne de bovino, la carne de res. Si ustedes ven la gráfica, pues tiene una gran carga o una gran huella de CO2 que estamos virtiendo al ambiente. Aquí quiere decir kilos de CO2 por kilo de carne, o sea, un kilo de carne que nosotros compramos en el mercado está proveyendo a la atmósfera con 60 kilos de CO2. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? ¿Y por qué lo estoy mencionando si estoy hablando de moluscos? Lo que nos está diciendo, si ustedes ven aquí con este recuadro, puse alimentos que provienen del mar y que son cultivados. En esta lista no hay ningún molusco, pero hay organismos que son cultivados, al igual que los moluscos, y si ven ustedes la carga de CO2 que, por ejemplo, produce un kilo de camarón cultivado, es muchísimo menos que la cantidad de CO2 que produce un kilo de carne, de bovino. Lo que les quiero decir aquí es que, y hablando un tema en términos de sostenibilidad, es que aquí en esta categoría están los camarones, pero muy similar es la carga de CO2 que emite un kilo de molusco, por ejemplo. Entonces, el mensaje con esto es, si nosotros queremos hacer algo para mitigar el cambio climático y disminuir nuestra carga de CO2, pues hay que comer más comida del mar, hay que comer menos carne y hay que comer más comida del mar, y obviamente tiene menos CO2 las verduras y las frutas, que bueno, tienen casi cero emisiones de CO2. Y bueno, regreso al tema de los moluscos, porque si en un futuro nosotros como seres humanos consumimos más comida del mar, más alimentos provenientes del mar, no nada más es bueno para nuestra salud, sino además es muchísimo mejor para el planeta. Y otra de las funciones o de las importancias que tiene el hecho de estudiar moluscos es que son también modelos experimentales, como esta especie que está aquí, que es la plicia, o la lebre de mar, que es muy abundante en los mares mexicanos, y que este señor, que es el doctor Eric Kandel, que ganó en el año 2000 el premio Nobel de Fisiología por sus estudios cognitivos en memoria, y este señor utilizó las liebres de mar, pues estas liebres, que no son conejos, son moluscos, pero tienen un sistema de neuronas gigantes, y el señor utilizándolas a ellas, y entrenándolas, y enseñándolas a recordar ciertos patrones de memoria, gracias a esas investigaciones, el señor ganó el premio Nobel en el 2000. ¿Y se acuerdan del CONUS, o del caracol que inyecta el veneno al pez? Bueno, pues en... Los venenos de esta familia, o de este género de caracoles, se han estudiado en todo el mundo, y actualmente ya existen fármacos para disposición al público, y estos fármacos ya son tan efectivos, o incluso más, hay algunos de péptidos que han sido extraídos de estos conos, que son hasta 10 veces más efectivos que la morfina para como analgésicos, o como inhibidores del dolor, y ya están a la venta. Y para que una sustancia bioquímica esté a la venta, significa que hubo muchísimos años atrás de investigación clínica y preclínica, pero ya se ha logrado sintetizar y purificar péptidos de estos conos. Entonces, por ese sentido, en el sentido bioquímico, también los moduscos pues tienen una gran importancia. Y bueno, otra de las razones por la cual debemos estudiar este tipo de organismos, no nada más los moduscos, pero es porque se extinguen. ¿Se acuerdan del caracol escamoso que fue descubierto en el 2015? Solamente cuatro años después fue incluido en la lista de especies amenazadas y en peligro de extinción. Entonces, aquí rápidamente me gustaría mostrarles la lista de moduscos que están en peligro en la lista de especies amenazadas y aquí ven, por ejemplo, en la lista roja. Pueden ver que la mayoría, casi un 37.4, perdón, un 25.2, no, perdón, este que es el alrededor de 299 especies están extintas, después un 676 están críticamente amenazadas y así vemos, por ejemplo. Entonces, para que vean, también hay un, y el resultado, son casi 8.700 y fracción de especies de moluscos en la lista roja, que es un montón de especies. Y de dónde se están extinguiendo más o en dónde están siendo amenazados, pues definitivamente en los moluscos de cuerpos dulceacuícolas, no tanto los marinos, aunque es un porcentaje bastante similar, terrestres y dulceacuícolas, los marinos están por acá, alrededor del 18%, 40% son de agua dulce y moluscos terrestres un 40%. Entonces, para que vean, pues la cantidad de especies que están en la lista roja. Y bueno, aquí también, este es otro recurso que ustedes pueden navegar y obtener un montón de información sobre cuáles son las especies que están más amenazadas, qué grupos están más amenazados y cuáles son las causas de esta amenaza. Aquí en esta gráfica les dice que aquí hay diferentes razones, una de ellas son las inundaciones, el impacto por el turismo, los incendios, la erosión del suelo, etc. Esas son las causas por las cuales están impactadas, amenazadas, perdón, las especies. Volviendo a los moluscos, les quiero presentar a la familia que he estado estudiando en los últimos años, que es la familia de los aglágidos, que es un grupo de babosas marinas, colores muy brillantes, formas muy bonitas. Son animales, pues, algunas especies muy chiquititas de apenas unos centímetros hasta la especie más grande que es esta, que es una especie que tenemos en México que se llama Navanax inernis, que está en la zona del Pacífico, que esta puede alcanzar hasta tallas de 25 centímetros y peso alrededor de unos 3 kilos, más o menos, es una babosa bien grande. Y, bueno, los aglágidos, pues, son animales, son babosas marinas, aparentemente muy sencillas en su anatomía, tienen una región cefálica, tienen una región posterior dividida en dos lóbulos caudales, en algunas especies el lóbulo derecho está más reducido de tamaño que el izquierdo, internamente, pues, tienen un bulbo bucal, una glándula digestiva y el recto. Y solamente dos géneros de esta familia tienen rádula, son hermafroditas y tienen un sistema reproductivo también bastante simple, tienen un pene y una próstata y una glándula femenina situada en la parte posterior del cuerpo. Y esta es la concha de los aglágidos, no es una concha típica como cualquier otro gasterópodo que pueden ver aquí en esta foto, tampoco es una concha como el de otros cefalaspidios, que es el orden al cual pertenece esta familia, pero la concha de los aglágidos es una concha bastante simple, desenrollada, con una espira bien abierta, una espira simple y abierta y bien sencilla y bien frágil. Cuando yo estaba estudiando estos animales en mi doctorado, pues pueden imaginarse que a la hora de disectar el animal, pues se me fueron muchísimas conchas que rompí en pedacitos porque son tan frágiles que se rompen al momento de abrir el animal. Aún así, bueno, hicimos cosas interesantes con las pocas conchas que sobrevivieron. Aquí vemos una babosa de esta familia en donde está por ahí caminando sobre arena y se encuentra otro animalito de su misma especie y pues sencillamente se lo echan porque estas especies son altamente caníbales. Ellas comen todo lo que se encuentran en el camino y si se encuentran a otro de la misma especie, pues con permiso ni modo se lo echan, ¿no? Entonces ven ahí cómo están. También son caníbales estas especies. Y bueno, ya entrando a temas más de evolución y de filogenia, les quiero presentar un árbol filogenético de la familia y el árbol filogenético es un nombre muy complicado pero en realidad es una representación gráfica con forma de líneas y como tal, como su nombre lo dice, es un árbol con ramas y cada rama representa un grupo que ha evolucionado a través del tiempo. Entonces, así como los árboles, los árboles filogenéticos tienen una raíz que la raíz representa grupos más ancestrales y nos dicen un montón de información acerca de la evolución de las especies a través del tiempo. Esta es una filogenia o una representación de lo que se cree que fue la evolución de este grupo publicado en el 2014 y fue como el antecedente en el cual yo me basé para hacer mis estudios doctorales. Aquí lo que ustedes pueden ver es una serie de géneros, cada cuadro de diferente color es un género o un grupo de especies y aquí tenemos lo que se creía que era un ancestro que tenía rádula y después un proceso de especiación en el que la mayoría de las especies pierden la rádula y solamente un grupo conserva esta estructura y este es un grupo basal o quiere decir que es ancestro de todos los demás o en otras palabras el abuelito de todas estas especies tenía rádula y todos los nietos o los descendientes ya no la tienen. Entonces esta era una hipótesis muy interesante en donde la rádula estaba asociada a clados o a grupos ancestrales basales y era un carácter ancestral. La distribución de las especies de aglágidos bueno tenemos aquí en el Indo-Pacífico la mayoría de las especies y varios géneros con distribución encimada. Tenemos un género que está solamente en el Mediterráneo y en esta parte del Pacífico otro género que está en casi todo el Pacífico americano dos o tres tres géneros perdón aquí en el Caribe este mismo género que es Kelidonura también en esta parte de África y algunos otros géneros en estas en esta área de islas en la Polinesia esta es la distribución tradicional que se conocía en las especies y las especies bueno aquí las tienen son las especies tipo tradicionalmente eran nueve géneros los que se conocían y las 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 preguntas alrededor de este de este grupo es bueno la rádula es ancestral o lo cual significa que el ancestro tiene rádula y los los descendientes ya no tienen rádula esa era una de las incógnitas que teníamos los grupos dentro de la familia son monofiléticos o grupos naturales o grupos que tienen todos un ancestro común sí o no pues era otra de las preguntas y la fauna que nosotros vemos en el Caribe en el Caribe mexicano en Cuba en las Antillas es la misma que en el Indo-Pacífico y esto era una duda que teníamos puesto que son especies que se parecen mucho incluso se consideraban complejos de especies quiere decir que externamente son prácticamente idénticas aunque ustedes ven que me van a decir este es azul con amarillo y este es azul con rojo pero anatómicamente son muy similares si no es que idénticas perdón y externamente aunque los colores pueden variar pero en general el patrón es más o menos el mismo que es como una T invertida aquí también la tienen y la estructura anatómica y morfológica era la misma lo cual la sistemática tradicional nos indicaba que especies que están en el Caribe son las mismas que están en el Pacífico lo cual es muy difícil de imaginar puesto que geográficamente pues están separadas completamente entonces teníamos que probar si eso era cierto y esta especie que está dentro de la familia que se llama Noaldexigua que fue descubierta más o menos en 1910 y en el momento en que la describieron no supieron en dónde ubicar a esta especie porque no se parecía a nada de lo que era conocido en aquella época y ahí se quedó en la familia glágide hasta que bueno empezamos a revisar la familia y ya después nos dimos cuenta que efectivamente pues es bien diferente esta si ustedes lo notan tiene una cabeza bien particular que tiene ojos tiene una concha bien sólida que es muy diferente a cualquier otra de las especies de la familia entonces es esta que está aquí entonces siempre nos hizo dudar ¿es realmente una especie dentro de la familia o es algo que está ahí que quién sabe qué sea? Entonces bueno pues la manera de resolver estas preguntas que nos hicimos durante estos años de investigaciones bueno ¿qué podemos contribuir al conocimiento de la evolución del grupo? ¿podemos tenemos muchas preguntas y cómo le hicimos para resolverla? pues para resolver estas preguntas bueno pues lo hicimos desde una perspectiva que se le denomina sistemática integrativa la cual quiere decir estudiar la evolución de las especies con base en sus genes pero también con base en caracteres morfológicos y estudiamos un montón de secuencias de babosas marinas aproximadamente 875 que son un montón para una filogenia a nivel de familia y para darles una idea de todo el tiempo que nos llevó a analizar estas secuencias nos llevamos más o menos más de 400 horas de análisis bayesianos y análisis computacionales incluso tuvimos que utilizar supercomputadoras porque una computadora común y corriente como esta que tengo aquí pues no era capaz de analizar esta cantidad de datos y luego hicimos una gran revisión taxonómica de la nomenclatura de las especies cuáles son los nombres válidos inválidos cuáles son sinónimos hicimos muchas disecciones anatómicas para describir y tratar de encontrar los caracteres que nos ayudan también a definir a la familia yo a mí como científica me gusta siempre dar la misma posibilidad a ambas corrientes ideológicas tanto la información que nos proporcionan los genes es muy importante pero también los caracteres morfológicos y lo que nosotros podemos ver directamente en los organismos como estructuras también es muy importante entonces para mí en punto de vista ambas son necesarias para la reconstrucción de la evolución de las especies no nada más hay biólogos moleculares que nunca abren un animal no no han visto que es un como se ve un carácter pero sus filogenias moleculares son bastante sólidas y viceversa ¿no? hay muchos biólogos taxónomos morfológicos que no la biología molecular se les hace tan relativa y tan tiene tantos parámetros que uno tiene que controlar que al mismo tiempo se vuelve bastante relativa y al mismo tal vez hasta subjetiva pero para darle oportunidad a los dos campos de conocimiento pues nosotros abordamos desde un desde un punto de vista integrativo ambas y bueno en este mapa lo que quiero mostrarles es todos los lugares de colecta el punto morado es los lugares a donde fuimos a colectar el punto azul es el azul y el verde son puntos o regiones del planeta en donde afortunadamente recibimos la ayuda de colectores y de personas que andan por el mundo nada más colectando animales y nos los mandaron aquí a Noruega afortunadamente tuve la suerte de encontrar mucha gente muy generosa que me donó ejemplares para mi investigación también muchos ejemplares de museos y de colecciones biológicas aquí ustedes ven el número de colecciones o de instituciones que nos hicieron el gran favor de donarnos o de prestarnos material o de facilitar el trabajo en campo entonces básicamente tenemos todo el planeta cubierto todas las especies tipo están incluidas en esta filogenia y es la filogenia pues más robusta que se ha publicado sobre este grupo entonces un proyecto de este de esta magnitud pues requiere una gran colaboración una gran movilización de recursos humanos y económicos más de 110 personas estaban involucradas estuvieron involucradas en este proyecto los agradecimientos en mi tesis son cuatro páginas de todas las personas que nombramos al final y bueno son más de 36 instituciones y solamente como un dato que a mí yo tenía la duda de cuánto cuesta un ejemplar que nosotros utilizamos ya sea para anatomía análisis anatómicos o análisis genéticos entonces lo que lo que cuesta es alrededor de 1600 pesos entonces cada organismo que nosotros usamos ya sea para secuenciarlo o para analizarlo sus genes vale alrededor de 1600 pesos imagínense el costo el 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 es una base de datos donde están todas las secuencias aquí está el el link y se los voy a pasar después en los comentarios para que ustedes echen un clavado y puedan ver lo voy a abrir rápidamente me voy a ir más rápido porque ya casi no tengo tiempo pero este es la base de datos digital de todas las secuencias con todas las secuencias de muchísimas especies ustedes pueden darle click por ejemplo buscar la secuencia que ustedes quieren incluso del COVID-19 están aquí las secuencias de ADN y aquí la tienen entonces les mando el link después para que ustedes se metan a navegar también y también es una manera de estudiar la biodiversidad viendo sus secuencias entonces les presento la el resultado de toda esta investigación que le llamo posparto porque literalmente me costó para ir chayotes este artículo que es el más relevante y además porque todos los artículos pues se empezaron a salir justamente a pocos semanas de que nació mi hija entonces yo le llamo la familia posparto estos son los árboles filogenéticos que generamos para para cada uno de los genes utilizamos cuatro genes esta es la filogenia ya concatenada quiere decir los cuatro genes primero los analizamos individualmente después los pusimos todos juntos hicimos otra filogenia grande y lo que nos dimos cuenta es que todos los grupos son monofiléticos y la rádula tenemos un caso bien interesante en donde en donde la rádula bueno encontramos siete nuevos géneros lo cual es bastante encontramos alrededor de diecisiete nuevas especies todos los géneros que ustedes están viendo aquí en la filogenia que esta es la misma filogenia que les estoy presentando acá pero reducida todos son monofiléticos tienen un un sustento estadístico bastante alto cien por ciento es lo más alto y además la rádula tenemos publicamos una nueva teoría en donde la rádula no está asociada a ancestros sino que la rádula aparece y desaparece o se pierde y se las especies la presentan nuevamente una manera como de intermitente de aparecer y desaparecer un carácter que aparece y desaparece a lo largo de la evolución en distintos linajes y en distintos tiempos a lo largo de la evolución entonces esto concluimos que la rádula no es un carácter ancestral no quiere decir que los abuelitos tenían y los nietos ya no la tienen simplemente los abuelitos pueden o no tenerla y los nietos también pueden o no tenerla aparece y reaparece en distintos periodos del tiempo en la evolución de los grupos y este fenómeno de reaparición o de pérdida y reaparición de la rádula o de caracteres fue documentado por primera vez por nuestra investigación y ese es un dato bien interesante para la evolución de este grupo y de otros moluscos porque si ocurre en este grupo es muy probable que ocurra con otras estructuras y con otro tipo de moluscos esta teoría de imagínense una estructura que un grupo la tiene y en una era geológica diferente ese mismo grupo puede ser que ya no la tenga a qué se debe es definitivamente a presiones ambientales y este animalito que no sabemos qué es pues simplemente concluimos que no es de la familia pero no pudimos establecer desafortunadamente de qué familia es simplemente lo pusimos como insertas edis quiere decir algo que pues quién sabe qué es no es aglágido pero tampoco es no corresponde a ninguna de las otras familias conocidas entonces está ahí y de hecho han seguido publicando filogenias sobre estos grupos y siguen sin encontrarle a qué familia pertenece entonces es seguramente una nueva familia que hay que describir y bueno aquí están algunos de los caracteres que utilizamos para reconstruir la filogenia aquí tienen ustedes unas conchas unos próstatas y penes y estas son las la filogenia que también nos ayudó a hacer un nuevo arreglo sistemático con nombres actualizados y también nos permitió hacer una reconstrucción una reconstrucción un mapeo de los hábitos alimenticios de las especies podemos decir qué comen cada uno algunos comen por ejemplo solamente nematodos algunos comen otros otros moluscos esponjas foraminíferos etcétera pudimos también contribuir estas son fotografías de los de los contenidos estomacales lo que encontré adentro de las babosas cada vez que las disectaba y bueno si me dan un minuto nada más voy a platicarles lo que estoy haciendo recientemente es trabajar como taxónoma en una empresa de impacto ambiental aquí en Noruega que lo que hacemos es las granjas de salmón este es una vista aérea de una granja de salmón este es un diagrama de cómo estaría dentro del agua y aquí están los los estanques adentro están los salmones y toda la materia orgánica la popó de los peces que se cae al fondo aquí ven ustedes en este diagrama la popó pues y restos de alimento caen al fondo y eso es un impacto ambiental directamente hacia las comunidades bentónicas o a las comunidades que viven en el fondo marino y ahí es donde entra la labor de los taxónomos también nosotros aquí en el laboratorio donde estoy actualmente colaborando estamos identificando todas las especies de invertebrados que viven debajo de las granjas de salmón las identificamos vemos cuáles son más abundantes si hay algunas especies indicadoras de impacto ambiental o no las identificamos escribimos reportes de impacto ambiental y lo enviamos al gobierno y a los clientes que son los dueños de las granjas de salmón al mismo tiempo sugerimos estrategias sostenibles para que si hay algún tipo de impacto ambiental evidente nosotros sugerimos cuáles son las estrategias que los los acuacultores deben de hacer para minimizar los impactos en el próximo ciclo de producción de salmón y bueno finalizo mi charla con este video si hay tiempo para preguntas ya me dirá el director finalizo este video que es sobre los arrecifes de coral que fueron descubiertos en algunos años anteriores aquí en los fernos noruegos muchos pensábamos que la diversidad de corales está asociada únicamente a ecosistemas tropicales pero han sido descubiertos y siguen siendo descubiertos un montón de arrecifes de corales a profundidades de 300 metros o un poco más en regiones del mar del norte en donde prácticamente no hay luz ya pero ahí están los arrecifes entonces además tienen una gran diversidad equivalente en el índice de Shannon Wiener de hasta casi 4.9 que es bastante alta algo que a mí me sorprende muchísimo que estaba yo acostumbrada a imaginar que ese tipo de alta diversidad solamente lo encontrábamos en los trópicos sino en las aguas frías hay un montón de especies una gran diversidad y mucho trabajo para los taxones entonces no sé si tienen si hay tiempo para preguntas ok muchas gracias Andrea muy interesante tu plática aquí el doctor Cristian estuvo atento al chat para ver filtrar o reunir las preguntas por temas entonces Chris por favor ok muchas gracias por la charla estuvo muy interesante nos dicen los chicos en el chat del facebook normalmente cuando escuchan de moluscos piensan en organismos con concha por lo que tal vez les sorprende un poco encontrar ahí a los cefalópodos y les gustaría saber qué caracteres comparten los cefalópodos con el resto de los moluscos bueno los cefalópodos tienen una rádula que es modificada no es como tal una hilera de dientes como las que les mostré en las imágenes tienen también aunque tienen un desarrollo embrionario no tienen las larvas típicas que tienen los moluscos pero si están genéticamente asociados en el grupo de los moluscos tienen genes en común con un bivalvo por ejemplo con una babosa como las que les he comentado y si aunque sus formas son o sea no se parecen físicamente en nada un cefalópodo con una babosa marina pero si tienen algunas estructuras por ejemplo embrionalmente si hay un momento en el que tienen una concha visible y esta concha o que es interna si sigue siendo secretada por un tipo de manto que es ya muy modificado pero si tienen algunas estructuras por ejemplo si tienen rádulas si tienen una concha que en algún momento de su desarrollo embrionario fue secretada por el manto y genéticamente pues también son están relacionados con el grupo de los monos aunque coincido totalmente que no se parece nada una babosa con un cefalópodo ok gracias precisamente hablando de esta cuestión de la concha nos preguntan de que por qué la mayoría de los cefalópodos no tienen esa concha externa y qué proceso evolutivo los habrá llevado a abandonar su concha o a perder pues yo bueno al final la función de la concha en los moluscos y en muchos otros animales que tienen un tipo de concha también pues es protección si ven ustedes la concha de un gasterópodo típico incluso ustedes lo molestan un poquito y automáticamente se retrae dentro de la concha y para protegerse y esto se debe a que ese gasterópodo que se retrae simplemente se retrae y ahí se queda y la concha ahí se va a quedar y hasta que ya no siente ninguna amenaza pues ya vuelve a salir y se vuelve a ir ahora en organismos en donde ya no tienen concha pero han por decirlo de alguna manera balanceado esa pérdida de la concha con una gran movilidad no me digan que tan rápido seguramente han visto videos o han visto pulpos en acuarios etcétera que son muy rápidos tienen unas estrategias que han desarrollado de defensa por ejemplo la tinta por ejemplo esa inteligencia que les permite incluso utilizar herramientas han venido a compensar de alguna manera la pérdida de la concha entonces ya no tienen esa ventaja que les brinda la concha que sería protección pero tienen una gran capacidad de escape por ejemplo o una inteligencia que ya les permite pues utilizar herramientas conseguir su alimento o bueno esta inteligencia entonces es siempre una pierden unas estructuras pero ganan adaptativamente muchas otras que les permiten continuar con sus ciclos vitales ok otro tema que han abordado aquí los chicos son cuestiones relacionadas a la composición de los moluscos la primera que quisieran saber ellos es de qué están hechas las espículas que tienen estos organismos y la otra es qué tipo de compuestos inyectan los moluscos conus a sus presas bueno las espículas de estos que les puse en las fotos y de son silicia son de sílice cristales de sílice y también de carbonato de calcio en algunos casos algunas especies tienen también otros minerales no nada más sílice pero en su mayoría es cristales de sílice y la otra pregunta era sobre los venenos de los conos sí perdón qué de qué estaban qué tipo de compuestos tenían estos venenos bueno son péptidos y son proteínas también inhibidoras de receptores celulares que están asociados con el dolor si ustedes están interesados en eso hay una hay una página que les puedo mandar en el chat después que es un investigador americano que tiene unos videos bien interesantes en youtube sobre sus investigaciones que ha hecho con conos y sí bueno es básicamente péptidos que son proteínas inhibidoras de los receptores de dolor en las células a nivel celular ok otra otro tema interesante es si nos pudiera platicar un poquito acerca de algunas especies de moluscos que pudieran ser invasoras déjame pensar moluscos invasores esta es una pregunta interesante porque hay hay un hay un un tipo de migración que se llama migración lessepsiana que son moluscos del indo-pacífico que han invadido el mediterráneo y viceversa a través del canal de Suez quiere decir que son faunas del indo-pacífico migrando de un mar a otro por medio de canales producidos o bueno hechos por el hombre que existan un como tal un molusco que sea capaz de migrar o de invadir en México por ejemplo que haya venido totalmente por causas naturales es muy difícil y no tengo conocimiento de una especie así como tal pero sí sé de algunas lapas y de algunos gasterópodos que se adhieren a barcos algunos bivalvos por ejemplo y son barcos transatlánticos que van de un océano a otro y van también distribuyendo ese tipo de larvas y en esos casos sí hay algunas lapas como ya lo mencioné y algunos gasterópodos también pero no hay mucho conocimiento sobre especies que invadan directamente de un océano a otro es un poco no es tan conocido sí otra pregunta va relacionada a acuicultura y a los chicos les gustaría saber qué tipos de especies se utilizan para acuicultura en moluscos y si hay registros de que estas prácticas ocasionan impactos ambientales similares a los que genera la ganadería o los monocultivos agrícolas pues sí el cultivo de los moluscos sí tiene un impacto y digamos que en cuanto a la carga de CO2 que invierten a la atmósfera no es tanta o sea como lo mencioné en general la comida proveniente del mar o los productos del mar no invierten tanta cantidad de CO2 al planeta sin embargo sí tienen un impacto directo cuando la acuacultura no se lleva a cabo de una manera sostenible la diferencia de la acuacultura la acuacultura es necesaria toda la acuacultura es necesaria porque la cantidad de peces que estamos sacando del mar o de peces o de comida del mar no es necesaria para la demanda de alimentos que tenemos actualmente y con base en el tamaño poblacional de los seres humanos hay datos que indican que si no si no producimos alimentos del mar por medio de la acuacultura en 12 años ya no vamos a tener peces con que alimentarnos entonces necesitamos producir peces y comida del mar por medio de una acuacultura pero esta acuacultura tiene que ser sostenible para que tenga beneficios constantes a largo plazo el cultivo de los moluscos si tiene un impacto por ejemplo la captura del pulpo que les mostré en la diapositiva es un tema bastante polémico porque hay un fenómeno de sobrecaptura del pulpo maya en la zona del Golfo y del Caribe al grado tal de que está ya a punto de una extinción local y esto es por supuesto producido por una sobrecaptura no regulada en el caso de los abulones también tienen un impacto en el sentido de que el manejo de aguas la recirculación de aguas que se utilizan y pues tiene que no es la óptima entonces si hay un impacto directo en el Ventus y en otras comunidades marinas ok hay todavía una lista bastante larga de temas muy interesantes como cuestiones relacionadas a parasitología coloración contaminación y marcadores moleculares sin embargo por cuestiones de tiempo pues no vamos a poder continuar aquí pero le recordamos a los que están en el foro que pueden poner su correo electrónico en el chat para hacerle llegar las preguntas a la doctora Andrea y después con más tiempo les pueda contestar le agradezco mucho doctora Andrea muchas gracias a ustedes por su atención estoy muy agradecida y a sus órdenes para cualquier otra actividad en el futuro muchas gracias doctora Andrea Zamora integrante de la generación 2003 de la facultad fue un placer escuchar su excelente trabajo y su excelente conferencia asimismo a la doctora Sánchez que a ustedes les tocó cerrar con broche de oro esta serie de actividades que nos planteamos en el laboratorio de investigación científica 3 y que denominamos en este momento alcance de los estudios biológicos de virus ecosistemas de verdad inyectaron y nos dieron un panorama muy muy enriquecedor para los estudiantes y para nosotros mismos y desde luego estaremos tomándole la palabra para invitarla para otras actividades todos a todos los compañeros del módulo así como los alumnos de la generación y de otras generaciones porque fuimos visitados por otras instituciones e incluso de otros países les agradecemos y que tengan un excelente fin de semana muchas gracias buen día gracias Andrea gracias muchas felicidades cuídate gracias estamos en contacto estamos en contacto muchas gracias Andrea gracias doctores sorprendente tu trabajo Andrea muy muy bonito que bárbara muy bien muchas gracias muy sabrosas ya ni me digan porque ustedes que pueden cómanselas porque aquí no hay además ya es la hora ¿no? además la hora muchísimas gracias doctora Rosario por favor cómanse unas a mi salud y unos platos a mi pastor ya no digan por favor que me tortura es tortura para mí muchas felicidades a mí muchas gracias y a sus órdenes cuando gusten yo estoy totalmente en la disponibilidad de colaborar como no sé si estoy todavía espero que no pero bueno ya la grabación ya se cortó ya ya